Juan Osvaldo Duarte Recio y Carla Yoselin Canché Capilla recibieron del alcalde Julián Zacarías Curi y del secretario técnico de la Secretaría de Fomento Turístico, Raúl Paz Noriega, un reconocimiento por haber participado en la etapa municipal en el primer concurso internacional de ensayos de cruceros de la Florida Caribbean Cruise Association, mismo que se realiza en coordinación con la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República. Reunidos en la Sala de Presidentes del Palacio Municipal en Progreso, el edil externó a los niños su admiración por demostrar interés en el tema y más aún por escribir un ensayo en inglés. Me llena de orgullo que vayan por buen camino. Por mi parte, es importante apoyarles y externarles nuestro compromiso y reconocimiento. Dijo, al mismo tiempo, que los exhortó a contagiar al resto de sus compañeros para que el próximo año participen más niños y niñas del municipio. Los ensayos de los niños ya se mandaron a la Secretaría de Turismo Federal. En agosto se seleccionaron los ensayos de México, que a su vez mandarán a Florida, en Estados Unidos, para que en septiembre se conozcan a los ganadores. El concurso se realiza bajo dos categorías, primaria y secundaria. Los ganadores se irán a conocer el 13 de septiembre del presente año. Los tres primeros lugares recibirán como premio dinero en efectivo moneda americana, tanto ellos como la escuela donde estudian la misma cantidad del premio correspondiente. Primer lugar, $3,000 dólares americanos. El segundo lugar, $1,500 dólares. Y el tercer lugar, $1,000 dólares. Notivision.